El lanzador de las Tunas, Yulis Cruz, ha sido convocado por Víctor Mesa para jugar el torneo de Rotterdam en Holanda. Víctor anunció que viajarán a Europa los receptores Osvaldo Vásquez y Dariel Crespo. Como jugadores de cuadro estarán William Saavedra, Ariel Borrero, Dainier Galvez, Andy Sarduy, Yurisbel Gracial, Jorge Luis Barcelán, Adrián Moreno y Lourdes Junielquis Gurriel. Como jardineros estarán en Holanda, Reutilio Hurtado, Joel Bifis, Urmari Gerra y Dairon Blanco. Entre los lanzadores, además de Yulis Cruz, aparecen Ulfrido García, Frank Montiet, José Ángel García, Yusmel Velázquez, Joan Isllera, Dani Aguilera, Alberto Vixet, Ramón Licur y Adrián Sosa. A Víctor Mesa lo asistirán Lázaro López y José Luis Rodríguez Pantojas. El diestro de las Tunas, Joel Quis Cruz, una vez más, integra a la selección cubana que viajará a un torneo interpuerto en Rotterdam, Holanda. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.